El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él. Así también, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús, enseñando en la sinagoga de Capernaum. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Muy buenas noches a todos. ¡Buenas noches a todos! ¿Y cómo están? ¡Bendecidos! ¡Bendecidos en la casa del Padre! ¡Bendecidos! ¡Amén! Y gracias a Padre Yamil por tenernos aquí. Yo creo que todos los seminarios deben venir a All Saints para aprender cómo usar incienso. No he visto jamás en mi vida hasta que el incienso llega hasta la altura de las velas. Entonces, has hecho muy bien, Padre. ¡Gloria a Dios! ¡La Eucaristía es la vida eterna! ¡Aleluya! Hermanos y hermanas, cuando nosotros estamos en la Santa Misa, el cielo viene a la tierra. Y la tierra llega hacia el cielo. ¿Y dónde quiere reinar el Señor? En nosotros. Nosotros rezamos todos los días. Danos hoy nuestro pan de cada día. Este pan es Jesús. Para que sea cumplida la voluntad del Padre aquí. Y Él quiere un pueblo eucarístico. ¿Qué dignidad tenemos, hermanos y hermanas, que nosotros somos elegidos a encontrar a Jesús, a recibir a Jesús, para que nosotros seamos este pueblo de Jesucristo resucitado? La vida eterna. La vida eterna nosotros recibimos en la Eucaristía. El cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, alma, sangre y divinidad de Jesucristo. Tenemos todos los tesoros del reino de Dios en la Eucaristía. Y este mismo Jesús es el Jesús que apareció a San Pablo en el camino a Damasco. Con tanto amor, su mirada sobre él, el perseguidor más grande de la iglesia. Este perseguidor que, por su violencia, tomó la vida de San Esteban. La familia de San Esteban está sufriendo en Jerusalén con todos los cristianos. Y Jesús entra en la vida de Shaul. Jesús llamó a Pablo por su nombre hebraico. Shaul, 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 ¿pero qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Después de este encuentro con el Señor, San Pablo regresa a Damasco, ciego, a mano, con sus nuevos hermanos cristianos. Empezando a aprender sobre el cuerpo místico de Jesús. Ahí Ananías puso sus manos sobre él y él recibe la capacidad para ver otra vez el bautismo. Y dice en sus cartas gatas que San Pablo se fue de Damasco al desierto para tres años. Tres años en el desierto. Repasando la palabra de Dios, pidiendo lo que pasó. Y después va a Jerusalén con Barnabé, donde nadie quería encontrar con San Pablo. Nadie. Sino San Pedro. Y en este encuentro, San Pablo dice que pasó quince días en Jerusalén. Donde Pablo tuvo que abrir su corazón a Pedro. Pero es que Jesús apareció a mí y cambió mi vida. Ahora vio todo a Pedro. Y Pedro tenía que compartir con Pablo otro gran misterio. Pablo, no es la única vez que tú vas a encontrar a Jesús. Es que si el Señor ha escogido a ti, significa que tú vas a celebrar los sagrados misterios de nuestra fe. Es que Jesús quiere aparecer a ti todos los días de tu vida. Déjame mostrarte cómo. Porque la última noche Jesús tomó pan. Pronunció la bendición. Y este pan y vino se convierten a su cuerpo y su sangre. Y Pablo, tú no solamente vas a escuchar la voz de Jesús. No, tú vas a tener a Jesús en tus propias manos. El mismo Jesús resucitado va a pasar a través de tu corazón sacerdotal y tus manos. Y Él va a estar con nosotros, el pueblo de Dios. Aleluya. Y Pablo, tú vas a llegar a ser un hombre eucarístico. Todo en ti va a cambiar en este momento. Y tú vas a aprender esta lógica del amor, de entregarse hasta el final. Y es la verdad que San Pablo llegó a ser un hombre eucarístico en todo su ser. Hablando y predicando del amor. Amor que siempre es fiel y que permanece con nosotros. Que describe Jesús en la eucaristía. Nadie puede separarnos del amor de Dios encarnado en Jesucristo en la eucaristía. Cada vez que San Pablo está predicando, escribiendo sobre el amor. La primera carta a los Corintios, capítulo 13. Romanos, capítulo 8. Gálatas, capítulo 5. Podemos escuchar la lógica, presencia, escuela y camino de Jesús, resucitado y presente, verdaderamente en la eucaristía. Y también todos nosotros, hermanos y hermanas. Todos nosotros estamos en el camino a Damasco. Cada vez que nosotros celebramos la Santa Misa. El mismo Jesús que escogió a San Pablo, escogió a su pueblo aquí esta noche. Y todos nosotros reunidos en este altar. Entrando con el don de la fe en los sagrados misterios. Vamos a encontrar a Jesucristo resucitado aquí. Y Él quiere hablar en nuestros corazones. Y Él quiere derramar sus gracias de conversión, de liberación, de iluminación. Las mismas gracias que comunicó a San Pablo. ¿Por qué? Porque es lo mismo Jesucristo y Dios es amor y siempre fiel. Hermanos y hermanas, qué gran dignidad es ser un cristiano. Y qué don más inmenso es participar en la Santa Misa. El milagro de la conversión de San Pablo, el evento de la aparición de Jesús a Él, no es más grande que de la Santa Misa. Nosotros también vamos a encontrar a Jesús aquí. Y todos nosotros queremos escuchar a su voz. Concluimos con estas palabras de nuestra madre fundadora, Madre Adela, sobre Jesús en la eucaristía. La eucaristía es nuestro Señor realmente presente. Su cuerpo, sangre, alma y divinidad, oculto bajo las apariencias de pan, pero real y físicamente presente en la hostia consagrada. Vive en medio de nosotros para santificarnos, transformarnos en su imagen para liberarnos del pecado del demonio de la carne, para levantarnos con el poder de su vida divina, resucitándonos de toda muerte y esterilidad espiritual. Está con nosotros para calmar nuestras tempestades interiores, para abrir los ojos ciegos de nuestras almas, para romper las candenas de opresiones y hábitos pecaminosos, y elevar todas nuestras potencias humanas a los bienes celestiales, para transmitir sobre toda la caridad y misericordia de su corazón a nuestros corazones, para capacitarnos, formarnos y forjarnos en su imagen, para ser modelados en él de tal forma que el mundo reconozca el rostro de Cristo en los nuestros. hermanos y hermanas, cada conversión es la revelación de la verdad de Jesús resucitado, y cada Eucaristía es un encuentro con él verdaderamente presente, abajo las apariencias del pan y vino, y todos nosotros estamos aquí para resucitar con él, y para vivir con él, para que como San Pablo podemos decir, que yo soy crucificado al mundo y mundo a mí, y no es yo que vivo, sino Cristo Jesús en la Eucaristía que vive en mí. Pedimos por nuestra Madre Santísima esta misma gracia, que seamos un pueblo eucarístico como San Pablo. Toda por el corazón de Jesús. Toda por el corazón de Jesús. Toda por el corazón de Jesús. Toda por la cultura del Señor. Toda por nuestra cocina.